¿Qué es la normativa estatal que restringe o anule mi libertad? El enemigo es el Estado. 100% barran, triunfa la libertad. Cuando el Estado cobra tantos impuestos que confisca todo lo que tenés, todo lo que ganás, y además tributa las transacciones entre diferentes actividades, y no queda absolutamente nada. Y si vos trabajás, lo que tenés es solamente pérdida por los impuestos que te arroba el Estado. Lo único que cabe es no respetar los mecanismos tributarios oficiales del Estado y pasar a la actividad barrania. O sea, no se paga impuestos por esto.